Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar los actos correspondientes a este día del patrón de la Facultad de Farmacia, la Inmaculada Concepción. Permítame, en primer lugar, que excuse la asistencia del rector de la universidad, que no puede estar con nosotros porque coincide que se está celebrando el Consejo de Gobierno, uno de los consejos más importantes del año porque es en el que se están debatiendo los presupuestos, con lo cual no ha habido posibilidad de que ni el rector ni ninguno de los vicerectores estén aquí presentes. Buenos días. Quiero, en primer lugar, agradecer a don Francisco Rupérez, que nos ha oficiado la misa previa, ya tradicional de este acto de la patrona, y que, bueno, que ha dotado a este acto de esa componente espiritual tan importante y que también nos viene de vez en cuando. Después hemos tenido un desayuno que hemos compartido con todos ustedes y que lo hemos podido llevar a cabo, lo hemos podido realizar gracias al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y a COFARES, que han sido los que nos lo han subvencionado. Gracias, presidente. Y luego les adelanto que después también, y gracias también al Colegio Oficial de Farmacéuticos y a COFARES, vamos a tener un vino español cuando termine el acto. ¿De acuerdo? Pues bien, ya sin más dilación, vamos a comenzar con el programa. Y en primer lugar, como saben, vamos a tener la suerte de contar con un ponente excepcional para la conferencia que va a abrir este acto, de acuerdo con el programa. La conferencia la va a impartir don Antonio Alcamí, que es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y me van a permitir que haga un breve comentario de su currículum. El doctor Alcamí se doctoró en el año 1987 en la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en el que ahora mismo también desarrolla su actividad profesional. Concretamente en el laboratorio del doctor Hilario Viñuela, y trabajó sobre la entrada de virus de la peste porcina africana. En el año 91 y hasta el año 1997 se trasladó a Inglaterra para desarrollar su trabajo postdoctoral en la prestigiosa Sir William Dunn School of Pathology de la Universidad de Oxford, en el laboratorio del doctor Jeffrey Smith. En el año 98 y hasta el 2003 se desplaza a la Universidad de Cambridge, concretamente al Departamento de Patología y el Departamento de Medicina, para establecer un grupo de investigación propio en dicha universidad. Esta estancia de cinco años fue financiada por la prestigiosa Wellcome Trust Senior Research Fellowship. En el 2004, terminada esa estancia, se traslada nuevamente al CSIC, concretamente al Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. Pero mantiene hasta el año 2012 su posición de Senior Visiting Fellow en el Departamento de Medicina de la Universidad de Cambridge. Desde el 2007 hasta la actualidad, donde continúa, como he dicho al principio, desarrolla su actividad como profesor de investigación en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid. El doctor Alcámí, aparte de ser miembro de prestigiosas y de numerosas comités de revistas científicas importantes, y ser gestor del programa de biomedicina del plan de I+, D+, I del Ministerio de Economía y Competitividad, tiene un currículum excepcional, por nombrar algunas de las revistas en las que publica, tiene más de 110 publicaciones, en revistas como Cyan, Cell, Nature Immunology, Nature Communication, Nature Reviews Immunology, Peanuts, Journal of Experimental Medicine, Embo Journal, Plus, Patogen, Cell, Hose and Microbi, es decir, como pueden comprobar, revistas de altísimo nivel. Tiene 4.714 citaciones y un índice H de Heats de 35. Ha participado en 28 proyectos de investigación y en la actualidad tiene solicitadas 12 patentes, concretamente en el campo del desarrollo de nuevos medicamentos antiinflamatorios, basados en las estrategias virales de evasión inmune. En fin, doctor Alcami, es para nosotros un honor, un placer contar con tu presencia, presencia que llevábamos solicitándole ya varios años, y al final, pues hombre, no has podido o no has sabido decir que no. Bueno, gracias por estar con nosotros y hoy la conferencia con que nos va a deleitar tiene por título Modulación de citoquinas por virus. ¿Qué podemos aprender de ello? Doctor Alcami, tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la invitación y la posibilidad de presentar aquí, hablar del proyecto en el que estamos trabajando, y también gracias por la presentación tan generosa, que me lo pone un poco difícil, el poder ahora impresionar a la audiencia con mi conferencia. Yo me formé como virólogo y espero que durante los siguientes minutos quede claro por qué acabé trabajando o interesado en medicamentos antiinflamatorios y por qué estoy dando una charla, una conferencia aquí en la Facultad de Farmacia. Fueron, de hecho, los virus los que de alguna forma nos empujaron, nos arrastraron hacia estudios del sistema inmune y ese tipo de estrategias. Y espero que esto quede evidente durante mi presentación. Bien, primero empezaré a hablar de virus. Los virus son las entidades biológicas más sencillas que conocemos, son unas más sencillas, pero al mismo tiempo vienen en una gran variedad de sabores, colores y formas. Hay virus RNA de pequeño tamaño, hay virus DNA de gran tamaño, de diferentes morfologías. Cada célula que conocemos, cada organismo viviente, tiene algún virus asociado. Es decir, son virus, los virus han coexistido con nosotros durante la evolución. Pero los virus son realmente inertes, los virus consisten en un material genético dentro de una cápsida y no son capaces de replicarse. Los virus necesitan infectar a un hospedador para poder replicarse. Y esto, para ilustrarlo, lo muestro aquí, como es el ciclo viral de un bacteriófago, un virus que infecta bacterias, o el ciclo viral del HIV, virus de la inmunodeficiencia humana. Los virus deben pegarse a una membrana, inyectar el DNA o RNA, replicarse. Lo que hacen los virus realmente es tomar el control, con unos pocos genes, es como si en un ordenador metemos un programa nuevo, y tomar el control de la célula, de forma que toda la célula ahora se pone a trabajar para el virus, a producir proteínas virales. Entonces, el objetivo final es producir muchas más partículas virales que van a liberarse de estas células e ir infectando. Hay virus como el HIV, que son capaces, además de replicar una célula, de integrarse en un genoma y persistir de forma latente para el resto de la vida de esta célula, reactivándose de vez en cuando. En cualquier caso, los virus han tenido una interacción muy estrecha con las moléculas y con la estructura celular, y conocen muy bien cómo funciona. Y han tenido muchas oportunidades también para intercambiar material genético con los hospedadores que infectan, porque dependen de ellos. Son una maquinaria estupenda para replicar, es muy potente, y me gusta presentar esta diapositiva. Este es el virus Vaxinia, uno de los virus de los que hablaré durante mi conferencia, y esto es una monocapa de células en cultivo que tenemos en el laboratorio, y simplemente es una imagen que refleja cómo un virus que empezó a infectar unas pocas células, aquí en el centro, cuando las células infectan se van a redondear y van a morir. Este es un vídeo tomado, digamos, representa en unos pocos minutos 15 horas de infección, y vamos viendo cómo los virus son capaces de replicar, producir más virus e infectar a las células vecinas. Esto es una formación de una placa del ISIS, que es un ensayo que utilizan los virologos para cuantificar cuántos virus hay en la muestra. Y es impresionante ver la eficacia con la que son capaces de infectar y de transmitirse. Esto es la misma placa del ISIS, pero en este caso se ha infectado con un virus que produce una proteína verde, de forma que podemos ver, según la infección avanza, las células toman color verde porque están expresando proteínas virales. Es una forma de representar, digamos, la maquinaria sofisticada que tienen los virus para infectar, replicarse y transmitirse. Bien, pero todo esto que podemos ver en cultivo de células se ha utilizado por los virologos durante muchos años para estudiar la biología de los virus, los receptores de unión en la célula, los mecanismos de replicación, cómo, de alguna forma, controlan toda la biología celular de la célula, los compartimentos para replicarse. Pero en la vida real, un virus infecta no un cultivo, infecta un organismo con cuatro patas y un sistema inmune muy activo. ¿Qué es lo que intento representar en esta diapositiva? Esa sería la célula infectada, que hemos visto hace un momento, que en condiciones normales, cuando infecta un organismo, se va a ver sometido a una gran presión por parte de las defensas del huésped. Se activa una respuesta inflamatoria muy potente, sistema de complemento o interferón, sistemas innatos, se activan las primeras horas de infección, son muy eficaces contra virus. Si el virus sobrevive a esto, montaríamos una respuesta específica de anticuerpos y células C que van a venir a intentar eliminar el virus. Y los virus tienen que saber cómo lidiar o cómo resolver este problema, porque si no, los eliminaríamos. A mí me gustaría ver esta interacción del sistema inmune con los virus desde una perspectiva evolutiva. Es decir, esto es una batalla que ha ocurrido entre los virus del sistema inmune durante miles, millones de años de evolución. Desde el primer momento que hubo un microorganismo, una célula o un microorganismo pluricelular, había un virus asociado y los virus intentaban infectar y esas células intentaban defenderse. De forma que los imunólogos han estudiado durante mucho tiempo esta parte de la respuesta. Se han preguntado cómo nos defendemos contra virus. Lo que nosotros hacemos es intentar preguntar al virus cómo consigue contrarrestar esto y ver este problema desde otro punto de vista. También nos gustaría pensar que los virus y otros patógenos han influido en la evolución del sistema inmune. Podemos argumentar que el sistema inmune desarrolló un mecanismo contra virus. Los virus han desarrollado un mecanismo para contrarrestar este mecanismo inmune y han forzado al sistema inmune a evolucionar y a generar nuevas pathways, nuevas vías contra virus. Bien, esto es lo que estamos estudiando nosotros y lo que al final de esa conferencia me gustaría transmitir es que el estudio de cómo los virus evaden el sistema inmune nos da mucha información de cómo funciona el sistema inmune en sí, porque los virus conocen mucho mejor cómo funciona que nosotros. Hay muchos mecanismos de evasión del sistema inmune en virus conocidos. Es un campo en virología muy activo en los últimos 15 o 20 años. Hay mecanismos contra interferón, contra complemento, contra respuestas celulares. Nosotros hemos estudiado un mecanismo muy particular que encontramos en virus DNA de gran tamaño y es de lo que quería hablar hoy. Para explicar este mecanismo tengo un vídeo, de hecho, un programa de la BBC en el cual ilustra un poco los conceptos que quiero presentar aquí o el mecanismo de evasión. Este vídeo, al principio, solamente ilustra, digamos, son fagocitos que están intentando defenderse o intentar eliminar, en este caso son bacterias, no son virus, pero ilustra que el sistema inmune es un sistema muy complejo de células diferentes que van a activarse de diferentes formas contra virus, contra diferentes patógenos. El sistema inmune se coordina bien por interacciones célula a célula o bien mediante la producción de citoquinas, moléculas solubles, que se activan en respuesta a una infección. Estas citoquinas se liberan de células que notan que había una infección viral y lo que van a hacer esas citoquinas es interaccionar con receptores específicos en células específicas del sistema inmune. El sistema de citoquinas es muy complejo, hay mucha variedad, pero estas citoquinas van a interaccionar con receptores en la membrana de células que poseen estos receptores y van a activar el sistema, van a alertar al organismo hay un virus en la zona, tenemos que activar el sistema, tenemos que armarnos para eliminarlo. Bien, cuando nosotros empezamos a trabajar, cuando empecé a trabajar en Oxford, en ese momento se estaban, de hecho, secuenciando los primeros poxvirus y en ese momento, en el año 90, sobre todo para los jóvenes les sorprenderá, todavía se estaban secuenciando genes del sistema inmune, no tenían la secuencia del genoma humano, se estaba secuenciando el gen del receptor del TNF, interluquina 1 de quimioquinas. Y lo que encontramos sorprendentemente es que en el genoma de los virus encontramos genes que tienen homología de secuencia con que tienen homología de secuencia con genes del sistema inmune. Y eso fue un cambio en virología, un concepto que no esperábamos de alguna forma. Lo que encontramos es que los virus que estudiamos, los poxvirus, codifican versiones solubles de estos receptores celulares, de forma que una feula infectada con un poxvirus secreta al medio una gran cantidad de receptores solubles, son copias del receptor celular, que ahora lo que hacen es interaccionar, interferir con las citoquinas antes de que tengan la oportunidad de interaccionar con el receptor del sistema inmune. De esta forma, los virus son capaces de bloquear esta activación por citoquinas y de células inmunes. Y este es un paso importantísimo en el inicio y en la coordinación de la respuesta inmune. A partir de este momento se estudiaron otros virus y se encontraron que en virus DNA de gran tamaño, esto solamente se encuentra en virus de este tipo, poxvirus o herpesvirus, se encontraron un gran número de receptores solubles de citoquinas, pero también se encontraron homólogos de las citoquinas, de los ligandos mismos y también receptores de quimioquina. Esto es lo que llamamos mimetismo molecular de citoquinas y de receptores de citoquinas en virus. El hecho de que tenga una secuencia homóloga, bueno, esto se encuentra no solamente en poxvirus sino también en herpesvirus. El hecho de que sea una secuencia homóloga o similar al gen del hospedador, lo que sugiere es que durante la evolución estos virus han sido capaces de robarnos de nuestro genoma genes del sistema inmune, incorporarlos a su genoma y al utilizarlos para su beneficio. En este caso, generar una proteína de unión de alta afinidad que neutraliza las citoquinas. Y ese es el mecanismo básico del que voy a hablar hoy. Como he comentado, esto se encuentra en poxvirus y en herpesvirus, virus de gran tamaño. No se encuentran virus pequeños RNA que tienen que utilizar otros mecanismos de evasión diferentes. Como los poxvirus son virus que actualmente no causan grandes enfermedades, me gusta hablar un poco de estos virus para ver un poco en contexto de lo que estamos trabajando. Los poxvirus son virus complejos, codificados entre 170 y 200 proteínas. El virus más importante para el hombre ha sido el virus de la viruela, smallpox. Es un virus que era extremadamente virulento, es un virus que conseguimos erradicar. Es el único ejemplo de una enfermedad vírica humana que se ha erradicado con un programa de vacunación. Producía una infección sistémica, mataba al 30% de las personas infectadas. Es una mortalidad altísima. Virus caopox es un virus que se utilizó inicialmente como vacuna, es un virus atenuado que produce protección contra la viruela. Virus de la vacuna, vaccinia, se utilizó por la OMS como vacuna en la vacunación mundial. Y el virus ectromelia es un virus como mousepox, es un virus, un modelo de laboratorio que utilizamos, es la viruela del ratón. Es un virus tan virulento como la viruela pero no infecta al hombre. Entonces, nos permite utilizar un modelo animal para estudiar alguna de estas proteínas. La viruela, como he dicho, es uno de los virus más virulentos y más importantes a los que se ha enfrentado el hombre gracias que ha sido erradicado y por eso ahora mismo no lo conocemos y la gente joven probablemente no haya oído hablar mucho de esto, se piensa que surgió hace 10.000 años y de hecho esta es la momia de Ramsés V que se piensa que hace 3.000 años murió de viruela. La viruela es un virus que, o es los virus en general que tienen, utilizan, son muy sencillos en sus conceptos de replicación, es decir, llegan a un individuo, le infectan, no establecen latencia, no establecen persistencia y hay dos opciones, cuando me infecto uno de estos virus puedo o sobrevivir o morir, si sobrevivo adquiero una inmunidad protectora para el resto de mis días, por lo tanto un virus de este tipo solo puede ser exitoso en una población de gran tamaño en el cual infecto a un individuo y tiene siempre individuos que no han visto este virus previamente no están inmunos y que va, digamos, extendiéndose por la población. Por eso se piensa que la viruela surgió en el norte de África, en Egipto, en esta zona, cuando la civilización humana empezó a agrupar muchas personas en ciudades, en grandes civilizaciones. Se piensa que surgió con unos 10.000 años o más recientemente, se extendió hacia Europa, en Asia. El paso a América está bien descrito, realmente lo llevaron los conquistadores españoles cuando descubrieron el nuevo mundo de forma inadvertida completamente, llevaron el virus consigo, del virus de la viruela al nuevo continente, las poblaciones incas y aztecas nunca habían visto este virus previamente y fue absolutamente devastador para esas poblaciones. Hay evidencia de que en algunos sitios mató el 50% a la población y, de hecho, es el primer ejemplo probablemente de guerra biológica. Lo que pasa es que lo hicimos sin preverlo antes, simplemente, inadvertidamente, nos llevamos al virus y esto claramente ayudó a los conquistadores a conquistar el nuevo mundo. Los británicos se debe decir que eran muy conscientes de esto y, en el norte, en Norteamérica, de hecho, hay evidencias de que daban mantas contaminadas con viruela a los indios como una guerra biológica realmente para conseguir conquistar esos territorios. En Europa, este virus, en el siglo XVIII, se estima que causaba 400.000 muertes al año. Estas cifras son realmente bastante impresionantes. En el siglo XX, se calcula que un total de 200 o 500 millones de personas murieron de viruela. Esa es una enfermedad que ahora no existe gracias a que Edward Jenner, un médico de una pequeña aldea del sur de Inglaterra, Berkeley, apreció, se dio cuenta de que la infección con cowpox es un virus que aislaron de vaca, la gente que tenía pústulas en las manos, las personas que te ordeñaban a las vacas y que tenían pústulas eran resistentes al virus. Entonces, demostró que un virus atenuado, que le llamó cowpox porque lo ha hecho lo de vacas, confería protección contra un virus virulento. Esa fue la primera vacuna que jamás el hombre puso en funcionamiento y por eso, al venir de vacas, llevamos una vacuna a algo que induce protección contra un virus más virulento. Más tarde, en el año 53, la OMS decidió iniciar una campaña mundial de erradicación utilizando, en este caso, un virus cowpox, un virus vaccinia, que es un virus relacionado, realmente no sabemos de dónde viene, pero es un virus relacionado, atenuado, que induce protección. Esto terminó, culminó con la erradicación del virus en el año 80 y es la única vacuna que ha conseguido erradicar una enfermedad humana viral. Esta es la persona que sufrió la última infección natural de viruela en Somalia. Se conoce perfectamente quién es. Bien, a partir de ese momento, eso fue uno de los grandes logros de la medicina moderna, a partir de ese momento surgen muchas preguntas que va a un virulogo, creo que son muy interesantes, en general, para un científico. ¿Qué hacemos con ese virus? Es un virus que hemos erradicado de la población humana. No hay un reservorio natural, es decir, que tenemos los últimos estores del virus que los tenemos en el laboratorio. Bueno, después de la erradicación, algunos laboratorios mantenían este virus y trabajaban con él. Hubo un escape de este virus en Birmingham que mató a una fotógrafa que trabajaba en el piso de arriba del laboratorio superior, de un piso superior. Eso terminó con el suicidio también del jefe del laboratorio. A partir de ese momento, la OMS fue consciente del peligro de tener un virus de este calibre que había sido erradicado. Entonces, se decidió que todos los laboratorios deberían bien destruir el virus o mandar esos stocks a dos repositorios. Uno en Estados Unidos, se dice Atlanta, y otro en Rusia. Esto es el tiempo de la época de la Guerra Fría, obviamente. Entonces, las dos potencias querían tener muestra de este virus. Esos son laboratorios P4, donde actualmente se trabaja con el virus, en Kosovo, en Siberia. y está planteando muchas dudas. La OMS ha decidido, después de muchas discusiones, destruir el virus. Esa es una decisión que ha tomado... La OMS es propietaria de estas muestras, aunque están en manos de los americanos y los rusos. Pero, esa destrucción se ha pospuesto por muchas razones. Una de las razones, al principio, que se autorizó para no destruir el virus, eso es en los laboratorios de Atlanta, en Estados Unidos, de el P4, de máxima seguridad. Una de las razones es que no podemos destruir un virus para el que aún no conocemos cómo funciona y por qué fue tan virulente en el hombre. Porque si surge de nuevo algo parecido no vamos a estar preparados. Y otro argumento es que entender cómo este virus bloquea el sistema inmune y nos puede dar mucha información sobre cómo funciona el sistema inmune. Esos fueron argumentos que se han utilizado. Bien, esta discusión se ha mantenido durante mucho tiempo en la OMS, en círculos políticos y científicos, y la razón por la cual realmente no se ha destruido hasta ahora es por el miedo a que alguien pueda utilizar este virus como arma biológica. Hay evidencia de Ken Alive, que es un disidente ruso, que escribió un libro en el cual describe cómo en algunos institutos en Siberia se producían toneladas del virus de la viruela como arma biológica. El miedo está en que esos stocks hayan podido terminar en manos de otra gente. Esto suena ciencia ficción, los americanos lo tienen muy claro que es una realidad, una posibilidad. es una pregunta muy importante para los gobiernos, invertimos en tener vacunas contra este virus porque hay vacunas disponibles o tenemos otros problemas actuales que resolver que es lo que está ocurriendo. Es decir, los recursos que tenemos no podemos destinarlos a comprar vacunas de este tipo. Pero bueno, es un tema que está en el aire siempre. La OMS ha decidido retrasar esta destrucción hasta que tengamos mejores vacunas que las tenemos. Hay dos antivirales muy buenos que están siendo licenciados en este momento y mejores sistemas de detección. En ese momento estaríamos preparados para destruir el virus. Mi opinión personal es que probablemente nunca se destruya porque ni los americanos ni los rusos van a querer hacerlo por diferentes motivos. Pero en cualquier caso es un tema actual, es un tema que está de vez en cuando en las noticias y es un tema yo creo de discusión. Es decir, hay vacunas y ahora mismo realmente hubiera una liberación de este virus a la población humana sería un desafío porque una gran parte de la población ya no está vacunada. Yo estoy vacunada, las personas mayores están más vacunadas pero los jóvenes no están vacunados y puede darse la situación de tener un virus que se libera que es extremadamente virulento para el cual tenemos una vacuna eficaz pero simplemente no tenemos dosis suficientes de vacuna preparada. Y además se extiende rápidamente porque se extiende muy fácilmente por el aire se contagia fácilmente. Bueno, esto podemos estar hablando mucho tiempo de ello me gusta plantear este tema porque uno de los virus que hemos estudiado son proteínas codificadas por viruela y por virus parecidos. Entonces, estos virus como comentaba antes uno de los mecanismos que utilizan para bloquear el sistema inmune tanto la viruela como caopox como vaccinia o ectromelia mousepox es generar producir estas proteínas solubles de unión acitoquina una de ellas que hemos estudiado que describimos son proteínas de unión a TNF receptores del TNF de factor necrosante tumores estos factores es un factor muy importante en la respuesta inmune es un factor que va a disparar la respuesta inmune va a disparar la respuesta inflamatoria y tiene muchísimas funciones es una de las piezas claves del sistema inmune para inducirlo. también sabemos es algo que tenemos que tenemos que tener en cuenta que la producción descontrolada del TNF mantenida de hecho produce enfermedad causa enfermedades inflamatorias y el bloqueo de TNF de hecho es una de las estrategias que se utilizan hoy en día en clínica para bloquear inflamación. Bien pues estos virus codifican algunos genes que tienen homología de secuencia la estructura de la proteína del TNF humano es muy parecida a la estructura de estos receptores virales son receptores estos receptores virales son secretados y bloquean el TNF muy eficazmente y hay una forma de verlos en este experimento eso es un cultivo en el cual hemos transfectado una proteína de color verde que se activa en respuesta a TNF cuando añadimos TNF al cultivo se ilumina este cultivo porque se ha activado la ruta de NFKB bien esto es lo que ocurriría si añadimos TNF a un cultivo si lo hacemos un cultivo que no está infectado si ese cultivo está infectado con un pox virus en este caso por ectromelia vemos que el virus muy eficazmente bloquea esta activación por TNF es un mecanismo muy eficaz si en este virus le quitamos este gen que codifica un receptor del TNF volvemos digamos a activarlo es decir que hay un gen responsable de esta inhibición esto es in vitro para poder demostrar que estas proteínas virales tienen un efecto antiinflamatorio en vivo un efecto modulador establecimos hace años desde el año 2000 una larga colaboración con Sergio Lira del Mount Sinai School of Medicine en Nueva York es un proyecto en el cual ha colaborado Abel Viejo de mi laboratorio durante muchos años la estrategia que hemos utilizado con Sergio Lira ha sido expresar estas proteínas virales en un ratón transgénico hacer un ratón que expresa una proteína viral y preguntarnos cuál es el efecto que tiene esta proteína viral en modular la respuesta inmune que monta este ratón en ausencia de infección queremos ver demostrar que en vivo estas proteínas funcionan entonces en este caso lo que hicimos es utilizar un ratón TNF-Dair que es un ratón que tiene desregulado el TNF produce mucha cantidad de TNF y induce enfermedades inflamatorias es un modelo animal especialmente induce inflamación en el intestino lo que hicimos fue expresar el receptor de TNF viral CREMD que se llama en este caso en células de la lámina propia del intestino específicamente en el intestino ¿de acuerdo? cuando expresamos este gen lo que vimos es que mientras que en el receptor el ratón que sobre expresa el TNF se induce respuestas inflamatorias en el intestino y en otros órganos en el intestino específicamente donde hemos expresado la proteína viral somos capaces de inhibir esta inflamación y con eso pudimos demostrar mediante esa estrategia que en vivo estas proteínas tienen una función antiinflamatória si volvemos a estos receptores del TNF lo que vemos y eso es sorprendente es que no hay uno sino que hay cuatro receptores del TNF codificados por estos virus y eso sorprende porque en virología siempre pensamos que los virus son muy económicos nunca duplican un gen porque eso supone una suenergía una duplicación de una función que no necesitan entonces eso sugiere que hay diferentes funciones de estas proteínas el virus caupox por ejemplo codifica todas ellas las cuatro el receptor del TNF sin embargo el virus de la viruela ha elegido solamente uno de ellos que se llama CREM-B el virus de la viruela murina solamente ha elegido otro de ellos CREM-B este dominio superior es un dominio de rico en cisteínas que es un homólogo al receptor celular y es el que une TNF eso lo sabemos y lo hemos demostrado sin embargo estas dos moléculas estas dos proteínas que expresa viruela y ectromelia los más virulentos poseen un dominio adicional que nunca hemos tenido una función para él pero obviamente debe estar interaccionando con algo más del sistema inmune entonces lo que hicimos fue expresar la proteína de viruela nosotros no podemos trabajar con viruela pero tenemos permiso de la OMS para expresar genes de viruela en el laboratorio en condiciones controladas y poder estudiar su función in vitro entonces hemos estudiado este gen de viruela y este gen de ectromelia y lo que pudimos hacer es hacer un screening de muchas citoquinas comerciales pudimos ver en un biacore en una tecnología en la cual pegamos la proteína a un chip y por esta resonancia de plasma superficial en español podemos ver realmente esta gráfica lo que muestra es que según pasamos una solución que tenga TNF vemos nos detecta unión a las superficiones a este receptor entonces este receptor completo de viruela es capaz de unir TNF pero también unía quimioquinas son citoquinas implicadas en la migración de células bien expresando estas proteínas una parte indeterminar o la parte de determinar independientemente pudimos demostrar que esta zona de la proteína une TNF pero no quimioquinas y esta zona une quimioquinas pero no TNF y son dos funciones claramente diferentes que se han fusionado en la proteína viral de esta forma descubrimos un nuevo dominio en las proteínas de estos virus este dominio lo llamamos secret por smallpox virus encoded chemoquin receptor domain también porque es una función secreta que tenía estos virus que no conocíamos hasta el momento y mandando esta secuencia de vuelta a los bancos de datos encontramos que había otros tres genes virales que codifican esta región es decir hay cinco proteínas en estos virus que codifican este dominio dos de ellos se expresan fusionado en el resto del TNF otros se expresan como moléculas únicas bien las quimioquinas son citoquinas importantes en el inicio de la respuesta inmune esto representa un vaso sanguíneo por el cual hay leucocitos que están viajando con el flujo sanguíneo a través del cuerpo en algún momento hay que decir estos linfocitos hay una infección en este tejido debéis activaros e invadir el tejido para empezar a defender de la infección viral bueno pues eso es como funcionan las quimioquinas en respuesta a la infección viral se producen quimioquinas esas quimioquinas forman un gradiente en el tejido y se presentan en la superficie del vaso sanguíneo a los leucocitos que están circulantes un leucocito que expresa un receptor específico de esta quimioquina va a activarse para que empiece se activa esta célula y empiece a migrar en dirección hacia el sitio de infección las quimioquinas son un sistema muy complejo hay 50 ligandos y 20 receptores es un sistema de semáforos verdes y rojos que de alguna forma regulan que células inmunes tienen que entrar en un tejido inflamado o un tejido dañado o infectado y esto es algo que yo creo que no conocemos no entendemos bien completamente hay muchos datos obviamente pero la función de cada una de estas citoquinas no está bien definida un punto importante que me gusta resaltar es que en este esquema en el funcionamiento de las quimioquinas las quimioquinas tienen que unirse a la superficie de las células a los glicosaminoglicanos ¿por qué? porque si esta quimioquina no está presente en esa superficie y no forma este gradiente estuviera en solución activaría esta célula y esta célula quizás saldría en sentido contrario migraría en otro sentido hay que activar la célula y al mismo tiempo decirle darle un sentido de direccionalidad para que la célula sepa dónde ir de hecho hay experimentos hechos en vivo si mutagenizamos una quimioquina y no es capaz de unirse a las células de formar este gradiente no se activa en vivo aunque sí que se activa en vitro ¿vale? esto es un mecanismo también que los inmunólogos no han prestado mucha atención pero para bloquear quimioquinas podemos bloquear la unión con el receptor o bloquear la interacción con las células bien a lo largo de los años se han demostrado se han encontrado varias proteínas virales solubles que unen quimioquinas como este dominio secret este dominio no tiene homología de secuencia con el receptor celular y yo creo que aquí los virus tuvieron un problema los virus utilizaban el antitnf un receptor del tnf un receptor de interleuquina uno de interferón copiando el receptor celular en ese caso si quisieran haber utilizado esa misma estrategia y copiaran el receptor celular de quimioquina estos receptores son altamente hidrofóbicos tienen siete de nuestras membranas están anclados en la membrana plasmática y no se pueden secretar que yo no conozco a nadie incluso con proteínas recombinantes que haya hecho un receptor soluble de quimioquinas capaz de unir quimioquinas pero los virus se encuentran con un problema que hemos utilizado este tipo de estrategia pero no podemos robar o tomar o prestar el gen entonces lo que creo que hicieron los virus en la evolución es inventarse una nueva molécula secretada con una quimioquina porque esas moléculas no son homologadas a los receptores celulares moléculas de esas se han encontrado también en parásitos es un trabajo que hicimos con Porick Fallon cuando estaba en Cambridge en Esquisa se han amanson expresa también este tipo de moléculas y un trabajo muy interesante Amanda Praufud en TICS en Garrapata soy una familia de proteínas la garrapata cuando está chupando la sangre durante mucho tiempo en la saliva produce este tipo de proteínas proteínas que unir quimioquinas y bloquean la inflamación de forma que evitan que nosotros indujamos la inducción de la respuesta inflamatoria en respuesta a esa picadura y esto se está utilizando de hecho esto es la empresa Cerona está utilizando esto como potencial fuente de nuevos antiinflamatorios bien la estructura de estas proteínas virales se ha determinado las proteínas de poxvirus de unir quimioquinas le llamamos quimocan banning proteins no quimocan receptores porque no son homólogos al receptor ¿de acuerdo? estas moléculas no son homólogas entre sí a nivel de secuencia pero la estructura tridimensional que han hecho los cristalógrafos demuestran que tiene una estructura única y conservada son dos láminas paralelas a la cual se añade una serie de grupos de aminoácidos y de hélices bien estas proteínas todas son en quimioquinas pero sus propiedades son diferentes y yo creo que en esa misma estructura de la proteína dependiendo de que hélices o que aminoácidos tengamos en la superficie vamos a generar moléculas con diferente especificidad algunas de ellas por ejemplo esta de 35 kilos esta la secret que he hablado antes bloquea unas pocas quimioquinas y bloquea la unión receptor otra proteína que estamos trabajando en el laboratorio bloquea la unión a glicos y aminoglicanos en la cual bloquea la formación de este gradiente y hay proteínas que hacen las dos cosas pues tenemos una nueva estructura proteica que no se encuentra en el genoma humano ni en el de ratón inventada por los virus para bloquear citoquinas o quimioquinas en solución eso es importante ya que en las empresas farmacéuticas ha habido un gran interés durante muchos años y lo sigue habiendo en utilizar las quimioquinas como un target para inhibir inflamación es decir las quimioquinas obviamente tienen un papel importantísimo en iniciar el reclutamiento de células y el sistema inmune para iniciar esta respuesta inflamatoria si podemos bloquear quimioquinas podemos bloquear inflamación y hay muchas empresas aunque no se le vea en este diapositivo que han llegado hasta fase 2 y fase 3 ensayos ninguno ha sido exitoso por el momento de hecho el único que yo sepa hasta el día de hoy la única proteína contra quimioquinas que está en el mercado es una proteína que de eso se utiliza contra HIV porque el HIV utiliza un receptor de quimioquina para entrar en la célula pero no es por bloquear inflamación problema probablemente es que es un sistema muy redundante de 50 quimioquinas bloqueamos una o dos y las otras van a hacer ese papel entonces esto ha sido un poco frustrante en el campo pero claramente hay un interés en encontrar moléculas que bloquean quimioquinas como un antiinflamatorio que está ocurriendo que los virus nos han ofrecido ahora nos ponen encima de la mesa moléculas que se secretan que unen quimioquinas bien con amplia especificidad con baja especificidad que bloquean bien la unión al receptor o bien la unión a los endotelios nos están ofreciendo una solución de cómo diseñar moléculas contra quimioquinas porque ellos claramente han diseñado esto a lo largo de la evolución y saben perfectamente cómo funciona el sistema vale entonces para daros un ejemplo de cómo si esas moléculas pueden tener un efecto antiinflamatorio o terapéutico lo que hemos hecho es utilizar una de ellas M3 en ese caso una proteína de herpes virus de ratón esa proteína se determinó su estructura es una proteína con dos moléculas de quimioquina y bloquea la unión de las quimioquinas o su receptor de nuevo fuimos a hablar con Sergio Lira en Nueva York y dijimos bueno ¿por qué no hacemos un ratón transgénico que expresa M3 esa proteína y nos preguntamos ¿es capaz de bloquear la respuesta inflamatoria? en este caso el modelo que utilizamos un modelo de restenosis cuando los vasos las arterias se bloquean por el crecimiento de la pared arterial hay un tratamiento angioplasta por Balloon o Ballongioplasty en inglés en el cual se utiliza para digamos liberar el tejido que está ocluyendo este vaso sanguíneo esta arteria bien un problema que ocurre en algunos pacientes es que después de tratamiento este daño físico la restenosis genera de nuevo la formación de este engrosamiento de esta pared y eso es un modelo de aterosclerosis bueno pues en este modelo de ratón de restenosis lo hicimos con un ratón que expresaba esta proteína de una quimioquina viral en este caso es un ratón en el cual la proteína se induce por deoxiciclina de forma estos ratones no expresan la proteína viral pero cuando le damos a beber o le inyectamos deoxiciclina expresan el gen el animal wild type no expresa la proteína y el animal en cambio el animal recombinante el trasénico sí que expresa grandes cantidades en circulación de M3 de esta proteína viral y podemos demostrar que además es una quimioquina sin vivo bien cuando hacemos este modelo y ahora en estos ratones se les producimos este daño este tratamiento de las arterias y se induce restenosis se ve que en los ratones que no expresan la proteína M3 viral la pared vascular sigue creciendo se vuelve a regenerar y este crecimiento vascular se inhibe en presencia de la proteína viral eso se demuestraría que estas proteínas tienen un efecto terapéutico para bloquear la inflamación de los vasos sanguíneos y la última parte lo que quiero hacer es hablar un poco de la función de estas proteínas en el contexto de la infección viral porque creo que también podemos aprender cómo funcionan como he comentado hay cuatro receptores del TNF dos de ellos se expresan en un dominio adicional que une quimioquinas no podemos trabajar con el virus de la viruela no hay modelo humano y tampoco podemos trabajar con el virus pero sí que tenemos una proteína con las mismas propiedades expresada por un virus de ratón con el ectromelia virus o mousepox bien si vemos este dominio no une una gran cantidad de quimioquinas se une solamente cinco en el ratón y siete en humanos de forma que el virus de alguna forma está señalándonos aquellas quimioquinas que pueden tener un papel importante en el inicio de la respuesta inmune si preguntamos a los inmunólogos que función tienen estas quimioquinas lo que nos van a decir es que las quimioquinas reconocidas por esta proteína viral activan la migración de células B y T en epitelios en superficie en mucosas y en la piel resulta que estos virus se infectan bien por la piel o bien por mucosas del tracto respiratorio entonces una hipótesis que teníamos era que estas proteínas eran importantes en los primeros pasos de la infección el virus tiene que bloquear las quimioquinas en los primeros momentos de infectar a un organismo para testar esto tenemos un modelo estupendo que es muchas veces una limitación en virología hay mucha gente que trabaja en herpesvirus encuentra proteínas de este estilo pero no hay modelo animal donde se pueda testar nosotros podemos tenemos un modelo de ratón que es la viruela del ratón o mousepox un virus extremadamente virulento se llama ectromelia porque infeccios ectromelia se definió en el año 30 porque los ratones que sobreviven pierden alguna de las patas cuando resuelvan la inflamación las heridas producidas por esta infección y ectromelia significa pérdida de un miembro bien este virus es extremadamente virulento con una unidad infecciosa matamos al 100% de los ratones que son susceptibles trabajamos trabajamos en un laboratorio P3 de alta seguridad no porque infecta al hombre sino porque trabajamos en animalarios donde hay muchos ratones transgénicos y si este virus pasara a las colonias limpias de ratones transgénicos sería un desastre para el instituto ahora esos estudios que voy a presentar los hemos hecho en parte en el CISA en el INEA en Valdeolmos en un laboratorio P3 ahora en el centro vieja molecular tenemos un nuevo animalario P3 para hacer ese tipo de estudios también tenemos 240 líneas transgénicas de ratón en el animalario con lo cual debemos ser muy cuidadosos para trabajar con este virus es muy fácil de evitar la transmisión porque se transmite por contacto principalmente pero son muy estrictos en la forma de trabajar bien ¿qué ocurre? podemos deleccionar este gen que une TNF y quimioquinas que se llama CREM-D de este virus y hacer un virus mutante y ahora si vamos al modelo animal ¿qué encontramos? este modelo infectamos por la piel en la pata sabemos que el virus va a los ganglios linfáticos donde se va a inducir la respuesta inmune el virus viaja en una viremia primaria viaja a órganos como el hígado y el y el bazo una segunda onda digamos de replicación del virus produce una viremia masiva en el ratón que produce las lesiones en la piel y esto es lo que es parecido a viruela es un patrón parecido a la infección con viruela en el hombre bien pues si a mí lo que me gusta este modelo es si tenemos la geografía de la infección podemos ver si un gen es importante en estos primeros pasos o es importante en los últimos pasos de la infección bien si infectamos estos ratones con un virus wild type o un virus que no expresa esta proteína de una TNF lo que encontramos es que los virus que no expresan esta proteína están delecinados no son capaces de matar al ratón son avirulentos de hecho si vemos los signos de enfermedad no son capaces de inducir signos de enfermedad y lo más interesante es cuando miramos que ocurre en la pata en la moadilla plantar en el sitio de infección en el sitio de infección original lo que ocurre en ectromelia es que no hay respuesta inflamatoria a este virus hasta muy tarde hasta cuando los animales empiezan a morir es cuando podemos detectar esto es el engrosamiento de la pata que nos da un reflejo de la respuesta inflamatoria que está teniendo lugar bien pues esto ocurre solamente en los momentos muy tardíos de infección cuando el animal está completamente con los niveles de viremia generales impresionantes está muriendo o está realmente sufriendo una infección sistémica ¿qué ocurre cuando infectamos con un virus que carece de este gen? lo que ocurre es que hay una respuesta inflamatoria masiva en los primeros días de infección en la pata que no observamos en los animales infectados con el virus wild type y esto se resuelve en unos días y esos animales no tienen síntomas y sobreviven es decir lo que pensamos es que en los primeros momentos de la infección hay una batalla con el sistema inmune y si el virus es capaz de bloquear TNF y estas pocas quimioquinas localmente es capaz de bloquear esta respuesta inflamatoria que es protectora e inducen respuestas protectoras contra este virus de hecho si vamos a calcular la área de 50 dosis letal 50 el virus wild type es del orden de 10 unidades infecciosas de virus y en los virus que carecen de este gen hemos inyectado hasta 10 millones de unidades infecciosas en el ratón y los ratones sobreviven es decir es un gen especialmente importante para que este virus pueda bloquear el sistema inmune y replicar el animal y una pregunta importante también para los inmunólogos es tenemos un gen que bloquea TNF y quimioquinas ¿cuál es más importante? ¿bloquear TNF o bloquear quimioquinas? los inmunólogos nos dirán TNF por supuesto porque anti-TNF es una terapia que tenemos en la clínica es anti-inflamatoria y es muy importante para bloquear autoinmunidad bueno pues la ventaja del modelo que tenemos es hacer virus que expresen un solo dominio de TNF o dominio de quimioquinas y compararlos eso es lo que he puesto en este experimento un virus recombinante que solamente bloquea TNF o solo bloquea quimioquinas sigue estando atenuado no es suficiente bloquear TNF solo o bloquear quimioquinas tenemos que bloquear las dos conjuntamente al menos en este modelo de forma que tenemos una molécula viral híbrida digamos una fusión entre un receptor de quimioquinas y un receptor del TNF tenemos que bloquear tanto el TNF y otros miembros de esta familia esto es un tema que estamos estudiando ahora hablo del TNF en términos generales TNF tiene muchos ligandos linfotoxina alfa y beta TNF de membrana que es lo que está bloqueando esta proteína viral es lo que estamos estudiando en este momento pero tenemos que combinarlo con una unión de quimioquinas para poder bloquear respuestas NK natural killer respuestas citotóxicas que son protectoras lo que es también interesante si vamos a la pata vemos que esta inflamación inducida en ausencia de este gen o sea cuando el TNF está activo no se bloquea muy eficazmente si el virus se expresa solo antitenerse o si expresa solamente quimioquina necesitamos tener los dos conjuntamente para tener un buen bloqueo de esta inflamación viral esto es importante porque como he comentado los receptores del TNF solubles están en la clínica es un producto que se llama Embrel de Tanercep también se utilizan monoclonales contra TNF en la clínica y los inmunólogos saben perfectamente que bloqueo el TNF bloquea inflamación sin embargo los virus nos están dando una pequeña lección aquí nos están diciendo bueno está muy bien producir receptores solubles como estáis haciendo en la clínica pero si le añadís un dominio añadido que una quimioquina son unas pocas quimioquinas podéis hacer una molécula más potente y eso es lo que hemos intentado demostrar en el laboratorio en colaboración con Porrick Fallon empezamos a trabajar con él en Cambridge en otros proyectos pero ahora está en Trinity College en Dublín es un trabajo de Alía Alejo y Carolina Sánchez de mi laboratorio lo que hemos utilizado lo que hemos hecho es hemos expresado ese es el receptor humano que está en la clínica soluble y esa es la proteína viral que tiene un dominio extra la pregunta que nos hemos hecho es si le pegamos ahora el receptor viral la proteína viral que une quimioquinas al receptor humano que está en la clínica podemos mejorar la capacidad de esta molécula como agente antiinflamatorio y eso es lo que hemos hecho hemos expresado en Brell nosotros fusionado o no y hemos utilizado un modelo que es un modelo de referencia en el campo que es artritis en la inducción de artritis en ratones por colágeno podemos bien ver la inflamación en la pata o damos una serie de scores de enfermedad de parálisis vemos que en ausencia de estos tratamientos el colágeno induce una respuesta inflamatoria y un aumento de la inflamación en la pata tanto la proteína celular que está en la clínica el receptor humano como la proteína viral completa son capaces de bloquearlo la pregunta realmente que queremos responder es si comparamos esta molécula humana habiendo por sí sola o fusionada al dominio viral secret y es lo que hemos hecho recientemente y en este experimento lo que podemos ver es que en una dosis de 50 microgramos la proteína humana no es capaz de bloquear completamente la inflamación en esas condiciones experimentales en esas mismas condiciones experimentales si inyectamos ahora una proteína humana que le hemos fusionado el dominio viral que una quimioquina sí que somos capaces de reducir esta inflamación en el modelo es decir que esto demuestra que este dominio aumenta la capacidad antiinflamatoria también de esta molécula no solo en el contexto de la infección viral sino en un contexto de artritis de un modelo de artritis de un modelo de inflamación esto por supuesto se puede llevar a conseguir con la molécula humana si aumentamos la dosis hacia microgramos pero tenemos una dosis en la cual podemos ver diferencias entre estas dos moléculas y es un poco en la dirección en la que estamos yendo estudiar en la función de estas proteínas de unidad quimioquina e identificar por qué unas unen muchas quimioquinas por qué hay otras que unen un número reducido de quimioquinas y esto me lleva a las conclusiones de la charla de la conferencia esta es una una hipótesis que está en el campo es la posibilidad de utilizar moléculas derivadas de patógenos de virus o de otros patógenos como una fuente de moléculas antiinflamatorias para como un nuevo medicamento eso es un campo que algunas empresas lo han tomado hay pequeñas empresas biotecnológicas que se han dedicado a expresar proteínas virales y encontrar nuevas moléculas es mucho más activo probablemente en el campo de parásitos la parasitología los parásitos son excelentes son expertos en bloquear la inflamación en el sistema inmune durante años que nos infectan y persisten en nuestro cuerpo y eso es un campo yo creo al que habría que prestar atención es una forma de encontrar nuevos medicamentos bien como resumen empecé mi charla hablando de viruela hablando de virus extremadamente virulentos para el hombre virus que lo que queremos ver es verlos eliminados del planeta porque han causado un gran daño en la especie humana también he hablado de ectromelia un virus modelo que tenemos en el laboratorio para estudiar esto entendiendo como estos virus bloquean el sistema inmune hemos identificado moléculas nuevas un dominio de uniaquimioquinas fusionado un receptor que es un rector robado del huésped esta molécula de fusión es mucho más eficaz a la hora de bloquear la inflamación hemos encontrado una familia de proteínas de uniaquimioquinas que bloquean que son los mecanismos que utilizan estos virus para bloquear el sistema inmune ahora esta información lo que estamos intentando hacer es utilizar esa información ahora para diseñar nuevos moléculas antiinflamatorias o que se pueden utilizar en la clínica esto lo que estamos haciendo es utilizar un virus que siempre lo hemos mirado como un virus altamente virulento y algo dañino para la especie humana ese mismo virus ahora nos puede dar un beneficio y es aprendiendo como este virus funciona podemos intentar extraer información que es ahora para el beneficio de la especie humana es un poco la filosofía que tenemos de trabajo en el laboratorio ese trabajo bueno como he comentado ya se ha realizado primera parte se hizo en la universidad de Cambridge empezamos hace muchos años en colaboración con Sergio Lira y con con Porrick Fallon ya he nombrado más o menos a las personas que han ido contribuyendo en ese trabajo y me gustaría terminar con una con un dibujo que hizo Chris Anderson es un colega en el que colaboré con trabajamos juntos cuando estuve en Oxford es muy buen dibujante y en este dibujo realmente refleja el mensaje de mi conferencia los virus llevan conviviendo con nosotros durante miles millones de años desde el principio de los tiempos han estudiado son buenos estudiosos de la biología celular del sistema inmune conocen perfectamente cómo funciona el sistema y una estrategia que podemos utilizar es ir a preguntar a los virus qué sabéis de todo esto es lo que define Chris Anderson como inteligencia viral entonces podemos ir a los virus a preguntarles cómo moduláis estos sistemas enseñarnos vosotros cómo podemos hacerlo y esto es la conclusión de esta conferencia muchas gracias gracias aplausos 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 muchas gracias tículas que bueno también nos enseñan cosas para poder sobrevivir muchas gracias bueno vamos a continuar con el con el programa y ahora tiene la palabra doña Marta cuadrado lópez lópez en representación en representación de los alumnos de la primera promoción de graduados en farmacia buenos días a todos lo primero lo primero agradecer a los presentes el estar aquí hoy en el día de la patrona de farmacia alumnos profesores el equipo de canal presidentes de los colegios farmacéuticos etcétera hoy podemos decir que es un día de cambio estamos aquí la primera promoción de grado inaugurando este día de la patrona para agradecer a todos y en especial a nuestra madrina el estar aquí hoy ante todo decir que la primera promoción de grado suena muchísimo mejor que la trigésimo cuarta de licenciatura no igualmente estamos una nueva promoción de farmacéuticos para disfrutar del día de nuestra patrona y sentirnos orgullosos de nuestra elección de formar parte de este maravilloso grupo de profesionales los farmacéuticos porque no somos ni más ni menos que nadie seremos de un corto periodo de tiempo ya los primeros graduados con las responsabilidades que ello conlleva tendremos que hacernos respetar en nuestro trabajo y en nuestra profesión saber que cada profesional tiene su lugar y que todos somos importantes para construir un futuro aunque nosotros hemos sufrido un cambio muy importante en estos estudios hemos intentado llevarlo lo mejor posible aunque eso haya significado en una misma semana tener clases por la mañana prácticas por la tarde un par de trabajos algún examen algo relajado pero casi lo hemos logrado a pesar de todo ello estamos aquí hoy en nuestro quinto curso de carrera celebrando la patrona en nuestro último año y eso significa que ya hemos dejado muchas cosas detrás y nos quedan muy pocas en esta etapa de nuestra vida antes de incorporarnos a la vida laboral ejerciendo nuestra profesión y para lograr eso hay que dar las gracias a la gente de nuestro alrededor familia amigos parejas y también a nuestros profesores porque aunque nos quejemos en el fondo sabemos agradecer el enorme trabajo que hacen cada día por nosotros también por ello estamos aquí hoy para agradecerle a nuestra madrina Lucinda la ayuda que nos ha dado en estos años de carrera en asignaturas tan importantes y nuestras como la farmacología asignaturas que nos aportan el conocimiento necesario para ejercer en nuestra profesión y sin las cuales no tendríamos la identidad y el carácter de un farmacéutico para terminar decir que aunque parezca que fue ayer cuando estábamos entrando por la puerta de esta facultad en nuestro primer día de clase muertos de miedo por el no saber sin pensar en todo lo que íbamos a llegar hasta este momento exámenes trabajos también fiestas amores aún nos queda un gran trabajo por hacer aún tenemos que seguir formándonos porque compañeros hemos elegido una carrera que nunca termina siempre tendremos que seguir aprendiendo seguir formándonos seguir ayudando a las personas con la creación de nuevos fármacos que salven vidas porque ese es nuestro trabajo nosotros no vendemos pastillas nosotros dispensamos salud gracias se va a proceder a la investidura de la profesora doña Lucinda Villascusa Castillo madrina de la primera promoción de graduados en farmacia hace entrega de los atributos correspondientes doña Marta Cuadrado López gracias gracias Gracias. No se ve, es una pulsera preciosa. Bueno, pues tiene la palabra la profesora doña Lucinda Villascusa Castillo, maestrina, ahora sí, de la primera promoción. Señor decano, autoridades académicas y corporativas, compañeros y amigos y muy especialmente queridos alumnos. Muchas gracias a Marta en primer lugar por las palabras que me ha dedicado en su discurso y a todos vosotros os quiero decir dos cosas muy breves. En primer lugar, quiero daros las gracias por haberme elegido madrina de vuestra promoción, la primera promoción de graduados de esta facultad, que según nos ha dicho Marta, pues ya podemos comprobar que ha sido un gran mérito por vuestra parte. Para mí ha sido un orgullo y una gran satisfacción el haber recibido esta distinción y estoy encantada de ser vuestra madrina. Aparte de esa gran satisfacción personal que me habéis otorgado con esta distinción, me habéis proporcionado un gran estímulo para incrementar la autoexigencia, algo que es fundamental en nuestra tarea docente y que no siempre es fácil conseguir. Por eso, repito, estoy encantada de ser vuestra madrina, de estar aquí con vosotros hoy compartiendo estos actos en el día de nuestra patrona. Y en segundo lugar, lo que quiero deciros es que me gustaría infundiros mucho ánimo e ilusión en este último curso del grado. Estáis a punto de finalizar una etapa muy importante de vuestra vida. Dentro de muy pocos meses vais a ser farmacéuticos, graduados, profesionales de la salud, expertos en el medicamento y tenéis que estar orgullosos de haber elegido una carrera tan bonita como esta, una profesión apasionante y con un futuro prometedor. Y hablando de futuro prometedor, y con permiso de la mesa, me gustaría felicitar desde aquí a Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que está hoy aquí con nosotros, por haber sido nombrada recientemente presidenta de la Federación Internacional Farmacéutica. Ha realizado una labor muy importante en lo que es el desarrollo profesional, promoviendo y defendiendo los intereses de los farmacéuticos, y también la formación continuada en lo que yo colaboro también en mi departamento con el Consejo. Y creo que todos los farmacéuticos tenemos que estarle muy agradecidos, y al fin y al cabo vosotros lo vais a ser dentro de muy poco. Así es que, sin más, de nuevo, muchísimas gracias a todos, mucho ánimo y mis mejores deseos para este último curso. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lucy. Como se nota que sabe vender nuestra facultad y nuestro plan de estudios. No en vano es la responsable de hacer la presentación a los institutos que vienen a visitarnos muy a menudo. Bien, a continuación se va a proceder a la imposición de becas a los farmacéuticos egresados de la décima promoción con motivo de sus bodas de plata. Ruego a los licenciados que se acerquen a la mesa presidencial para recibir la beca. Gracias. 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 la palabra don Juan Carlos Murciano como representante de los licenciados de la décima promoción. Hola a todos, queridos amigos, compañeros. La verdad es que me dijeron que tenía que decir unas palabras. Yo diciendo, venga, por favor, que venga alguien, que sea otro, pero al final me ha tocado a mí. Hablo, por tanto, en representación de los demás miembros de la décima promoción, donde parece que fue ayer cuando empezamos y ya han pasado 25 años. Parece que fue ayer cuando fuimos a aquella promoción que vio nacer esta facultad, este edificio. Nosotros, de hecho, empezamos todavía en ciencias y ya en segundo pasamos aquí a este edificio. Pero en aquellos momentos no había ni trenecito ni autobús y lo que sí que había eran ovejas, ovejas en el camino. No estaba asfaltado el camino desde la estación hasta aquí y era una aventura llegar aquí con el barro, la lluvia, el frío, etcétera, etcétera. En aquellos tiempos todavía hacíamos las fiestas de la facultad, las hacíamos aquí en la cafetería del bar. Luego ya nos empezaron a decir que había que irse a los hangares, que destrozábamos un poco el edificio. Pero bueno, vimos nacer a Elfa, las prácticas tuteladas, pasamos las huelgas de estudiantes, sufrimos los cambios en educación, las intenciones de acortar la carrera y por fin acabamos. Y entonces lo que había sido ese tiempo que decía la compañera, de amores, de fiesta, de exámenes, de algo de trabajo, pero en definitiva sin ningún tipo de presión pasamos ya a trabajar. Eso que todavía no conoces es lo que vas a empezar a conocer dentro de un poco. Y a lo mejor yo te puedo ayudar. Realmente ya empezaban las preocupaciones importantes. La búsqueda de empleo, pero sin perder de vista nuestra vocación. Nuestra vocación como farmacéuticos al servicio de la sociedad. Eso que sí que es importante. Y el que no sea farmacéutico dirá, sí, al servicio de la sociedad, si ganáis un pastón. Pues sí, supongo que aquel que tenga la suerte de tener una farmacia en una capital grande, pues sí que tendrá mucho dinero. Al igual que médicos que puedan estar en compañías muy importantes o arquitectos o banqueros. Tiene mucho dinero. Pero dentro de lo que es la casta farmacéutica, estamos un montón de profesionales que nos dedicamos también a llevar farmacias en zonas que no hay mucha gente, que no dan mucho dinero. Pero también hay muchos que se han dedicado a la educación, que están enseñando a otros compañeros, otros miembros de otras nuevas promociones, que también se han dedicado o han dedicado su vida a la investigación, al desarrollo de nuevos fármacos, de nuevos tratamientos para otras enfermedades, etcétera, etcétera. La verdad es que son muchas ideas que vas empezando a poner o a tratar de plasmar en un papel para poder hablar. Pero en definitiva, llegaron los momentos en los que necesitábamos ayuda. ¿Y a quién se la pedías? Pues inicialmente pedías al gobierno. Y si me hubierais preguntado, pues hace unos días yo diría, realmente el gobierno tampoco ayuda tanto. Es verdad que acortan los planes de estudio, es verdad que acortan los beneficios en farmacias, no en aquellas que están en grandes ciudades, sino también en esas que están en pequeñas ciudades o pequeños pueblos. Y que muchas veces es difícil que algunas de esas farmacias puedan terminar el mes, aunque parezca mentira. Pero realmente sí que también los gobiernos ayudan. Yo he disfrutado de becas, al igual que otros compañeros. Hemos podido salir fuera, hemos podido descubrir también en el mundo, formarnos también con otros profesionales. Hemos podido coincidir con otros profesionales que han puesto también mucho empeño. Y la verdad es que también nos han dado dinero. Hemos podido gestionar dinero para mejorar a la hora de educar a otros compañeros o a la hora también de buscar o, bueno, sí, darles la seguridad a esos empleados que puede que algunos tengan. La verdad es que quizá, basado en nuestra experiencia, os podamos decir a vosotros los de la primera promoción de grado o a los que estáis en la 34 promoción, que quizá lo que tenéis que hacer es buscar vuestras ideas, seguir luchando por vuestros sueños. Que realmente se puede hacer. Que eso al final es muy importante, muy bueno. Pequeñas cosas hacen un mundo. Cuando veis que por lo menos le podéis beneficiar a algún vecino con alguna idea o algún tratamiento que le podáis sugerir. O cuando veis alumnos a los cuales le habéis estado dando clases y veis que llegan alto o incluso publicáis publicaciones de alto prestigio. Eso hace un mundo. Parece que no, pero realmente os empezáis a dar cuenta de que eso es para lo que os habéis estado formando y lo que habéis conseguido. Bueno, nada más. Que un placer haber hablado por vosotros, pero que me gustaría que siguiéramos en contacto. Y bueno, hoy trataremos de pasar otra jornada de fiesta, aunque no se extienda tanto como se extendía antes. Pero bueno, muchas gracias a todos. Se va a proceder a la entrega de diplomas de matrícula de honor del curso 2013-2014. Tiene la palabra el secretario de la facultad, don Jesús Molpeceres García del Pozo, para nombrar a los alumnos distinguidos. Gracias. Buenos días. Bueno, en esta ocasión, este año se hace entrega de diplomas y distinciones a alumnos del curso 2013 por haber obtenido calificaciones de matrícula de honor en alguna de las asignaturas. Y los alumnos son los siguientes. Con una matrícula de honor, doña Lara Manteca Gómez. Con dos matrículas de honor, Miguel Serrano García. Tres matrículas ha obtenido el alumno, don Alberto Soria Martín. Y finalmente, con cinco matrículas de honor, la alumna doña Sina Yacub Noa. A continuación, se da a proceder a la entrega de los premios que otorga la Fundación Efame a los mejores trabajos de prácticas tuteladas. Tiene la palabra el secretario de la Facultad para nombrar perdón a los interesados. Hace entrega de los premios doña Ana Oliver Sanjuan, consejera de Efame. Los premios de farmacia asistencial de la Fundación Efame para los mejores trabajos realizados en el ámbito de la atención farmacéutica y asociados a la asignatura prácticas tuteladas son los siguientes. El primer trabajo titulado Desarrollo de un escritorio virtual de información terapéutica a pacientes con medicamentos de dispensación hospitalaria. Como tutora actuó doña Cristina Bravo Lázaro y los alumnos que han desarrollado este trabajo son Dafne Perandones Pérez, Luis Julián Ruiz Cambronero y doña Elena Salguero Romero. Recibe también premio en farmacia asistencial de la Fundación Efame. El trabajo titulado Conocemos la medicación que toman los pacientes. Actuaba como tutora doña Alicia Lázaro López y los alumnos responsables Mónica Martínez Redondo, Alba María Rodrigo Vallejo y Carlos Santana Martín, quien no puede asistir y recoge el premio a su compañera Alba. Se va a proceder a la entrega de los premios extraordinarios de licenciatura. Tiene la palabra el secretario de la Facultad de Farmacia para nombrar a los interesados. Los premios extraordinarios de licenciatura del curso 13-14 han correspondido a los dos mejores expedientes de la promoción que son los alumnos doña Cristina Arroyo Martín y doña María de la Cabeza, Erraiz López. Gracias. 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 Se va a proceder a la entrega de las becas del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Tiene la palabra el secretario para nombrar a los alumnos becados. Don Luis González Díez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y la secretaria también del colegio, por favor, a quien ruego que se acerque a la mesa y a Nieves Mijimoye, la vocal de Ortopedia, también, por favor, que se acerque a la mesa. Las becas de colegiación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid recaen en los alumnos doña Cristina Arroyo Martín. Gracias. Gracias. Y doña María de la Cabeza, Erraiz López. Gracias. 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 Y a Irene Alegre Agudín. Doña Corina Dueñas Roca. Don Francisco Javier Ramírez San Ginés. Doña Marta Cerrolaza Aguirre. Doña Leticia Chivato Marquín Falquina. Doña Rosín Yocomo So. Don Mariano Paniagua Tejada. Aplausos. Finalmente, doña Ana Valerio Caloto. Aplausos. Bien, se va a proceder a la entrega de las placas de reconocimiento a los profesores jubilados. Ruego que se acerquen a la mesa doña Pilar Sancho López y don Fernando Laborda Rodríguez. Aplausos. Aplausos. Se va a proceder a la entrega de la placa de reconocimiento como colaborador excelente 2014 a la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria Sección Madrid. Recoge la distinción don Fernando Cantalapiedra. Gracias. 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 Por último, se va a proceder a la entrega de la medalla de oro de la facultad a la excelentísima señora doña Carmen Peña López. Le ruego que se acerque a la mesa presidencial para recibirla. Gracias. Aplausos. 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 Señor decano, señores de la mesa, queridos compañeros, la verdad es que hay dos palabras, honor y orgullo. Honor de recibir esta medalla de manos de una universidad que después de la mía, que es la Complutense, es quizá una de las facultades de farmacia que llevo más en el corazón porque he trabajado desde muy joven con ella y porque quizá por su, ya no juventud, pero por ser una universidad que dentro de ser pública tenía un espíritu muy innovador y muy de implantar procesos que quizá las universidades públicas con más tradición les costaba más introducir en sus planes de estudio, fue una pionera en temas tan importantes como la atención farmacéutica y he tenido la oportunidad de estar en esta sala hablando de atención farmacéutica en el siglo pasado. Y os cuento esto porque lo engarzo este honor de recibir esta medalla de la Facultad de Alcalá, de manos de un decano que le aprecio, le respeto, le admiro a él y además tengo el orgullo de haber sido alumna de su padre. Os puedo decir que además lo uno con el concepto de lo que hemos dicho antes y de lo que ha dicho Marta y de lo que ha dicho Lucy, el orgullo de ser farmacéutico, el orgullo de ser farmacéutico. Y ahora dice una persona que ha pasado por todos los puestos, por todos los puestos que una organización profesional tiene. Que tengo aquí a mi presidente, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, que es otro gran luchador, que también hemos tenido vidas paralelas, porque cada uno, uno más en la organización del Colegio de Madrid, que prácticamente es como si fuera un país en sí mismo, como la del Consejo General, junto con el profesor Zaragoza, hemos tenido la posibilidad de trabajar muchísimo con vocales tan excelentes, perdonadme porque cada vez veo peor, pero tan excelentes, como Tomás Mijimoye, que ahora también, y su esposa, que han tenido también una gran saga, en este caso de mujeres farmacéuticas, de las que estoy muy orgullosa, deciros que ese orgullo, no de llamarse Ernesto, sino de llamarse farmacéutico, es lo que tenemos que llevar como una bandera. Como una bandera porque lo ha dicho Marta, que me ha emocionado en sus palabras, y sabéis por qué me ha emocionado? Porque cuando en FIP, en la Federación Internacional Farmacéutica, se habla de que la farmacia en el mundo tiene dos grandes pilares, una, la farmacia asistencial, la farmacia práctica, donde esté el farmacéutico en contacto con el paciente, cuando ese medicamento en el que somos expertos se convierte, no en un objetivo en sí mismo, sino en una herramienta tecnológica al servicio de nuestro objetivo, que es el paciente. Se une con ese farmacéutico científico que tiene que estar investigando, que tiene que estar innovando, porque si no tenemos también nuevos medicamentos, nuestra capacidad de labor asistencial iría languideciendo, y por lo tanto tiene que haber una sinergia entre lo que es la parte asistencial, farmacéutico hospitalario, el farmacéutico comunitario, aquel que está por y para el paciente, junto con el farmacéutico científico. Esos dos grandes pilares necesitan la gran nube transversal de la educación. Y por eso, ahora, aquí, es el orgullo de deciros que gente como Marta y como con todos sus compañeros salen sabiendo que los farmacéuticos, nada más lejos de ser unos dispensadores correctos de medicamentos, que a nosotros nos parece muy normal, pero en otros países del mundo es un lujo, sin embargo, somos unos profesionales sanitarios de primer nivel. Imprescindibles dentro del sistema, porque cuando falla el medicamento a la población, falla todo el proceso de diagnóstico y prescripción del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, nosotros somos el brazo estratégico del sistema para asegurar, en este caso, que a los españoles, a los ciudadanos que viven en España, accedan en condiciones de calidad, de equidad y de muchísima accesibilidad al medicamento. Eso, en otros países del mundo, que se llaman primer mundo, no lo tienen como lo tenemos en España. Por lo tanto, tenemos que estar muy orgullosos, muy orgullosos, porque la farmacia es una parte imprescindible del sistema de salud. Y, como tal, la sostenibilidad de la farmacia es imprescindible para la sostenibilidad del sistema, que al final es lo único que nos tiene que importar, el corresponsabilizarnos con el resto de los profesionales de la salud, porque en este sistema de salud cabemos todos, cabemos todos, sabiendo cada uno cuáles son sus competencias, porque el paciente nos necesita. Y eso lo sabemos por los dos millones de ciudadanos que entran todos los días por las farmacias de España, no solo pidiendo el medicamento que necesitan, sino pidiendo consejos de salud. Por lo tanto, honor de recibir esta medalla, orgullo de ser farmacéutica, y más orgullo de que las nuevas generaciones salen, si cabe, con más orgullo de ser farmacéuticos. Muchas gracias. Aplausos Querido Antonio, Gracias por tu conferencia nuevamente. Ilustrísimo señor presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Ilustrísimo señor presidente del Colegio de Farmacéuticos de Guadalajara. Excelentísima señora presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Madrid. Miembros de la mesa, autoridades civiles y también militares. Aquí presentes, gracias por su asistencia. Queridos farmacéuticos, compañeros de la décima promoción, que hoy recibís vuestra boda de plata, y queridos alumnos también de la primera promoción. Queridos profesores, aquí presentes también. Me corresponde el honor de cerrar este acto en ausencia del señor rector. Y como viene siendo tradicional ya en los últimos años, hoy hemos invitado a los licenciados de la décima promoción, a muchos de sus antiguos profesores, algunos ya jubilados, pero que siguen regalándonos con su presencia año tras año en este acto. Y, por supuesto, a los alumnos que van a finalizar este año sus estudios de farmacia. La primera promoción, y esto hay que recalcarlo, de graduados en farmacia conforme a los criterios de Bolonia. Por cierto, debería estar prohibido jubilarse don Fernando y doña Pilar, por lo menos en estos años en los que, bueno, plaza que se jubila, plaza que se extingue. En fin, con esta convocatoria pretendemos reunir tres generaciones. La generación es una que representa la etapa del aprendizaje, la del trabajo y la del justo descanso, con estos profesores que se jubilan. Unos convocados para recibir sus merecidos premios y distinciones por su brillante rendimiento en su periodo de formación como estudiantes o como licenciados en farmacia. Y otros para reencontrarse con sus compañeros y maestros con motivo de sus bodas de plata. Un clima apropiado para que afloren todas las emociones propias de una fiesta de esta naturaleza. La felicidad de los premiados, la alegría del reencuentro y la posibilidad de intercambiar vivencias y experiencias. Y quizá también para recordar a aquellos que ya no están con nosotros. Hoy la trigésimo quinta promoción, sois vosotros la primera promoción de graduados, la trigésimo quinta promoción de farmacéuticos que egresan de esta facultad. Mediante la investidura de su madrina y la plantación de su árbol conmemorativo, este año vais a plantar un cedro, un árbol regio, que dentro de 25 años lo veréis pues con 30 metros de altura, por lo menos. El mismo procedimiento que hace 29 años, hace 25 años, perdón, los farmacéuticos de la décima promoción iniciaron, para culminar finalmente su proceso de graduación con las becas que recibirán en el mes de julio con motivo de su graduación. Esto ya me hace recordar que son 39 años de recorrido los que lleva esta facultad. se acordará muy bien el doctor La Borda, en la que continuamos con el objetivo inicial de formar titulados con la cualificación profesional necesaria y acorde con el avance permanente de la ciencia y de la tecnología. 39 años, por tanto, de andadura, caracterizados por el prestigio que ha conseguido nuestra institución. Esto es un hecho constatable, enormemente valorada por los farmacéuticos y empleadores en general. Hace poco ha salido un informe del ministerio en el que la empleabilidad de los farmacéuticos de las últimas cuatro promociones está en torno al 85%. Es un dato bastante interesante para nuestros futuros graduados. Hace 25 años, cuando vosotros iniciasteis vuestra carrera, la iniciasteis en una manera, perdón, en unas circunstancias muy diferentes, como bien ha dicho Juan Carlos. Como veis, las infraestructuras han mejorado sustancialmente, pero fijaros, no es la única novedad que se ha producido desde hace 25 años. Se han producido muchos cambios, no solo en las infraestructuras, como comentaba, que es evidente que han mejorado sustancialmente, como bien ha dicho Juan Carlos, sino también ha habido cambios en el modelo conceptual en el modelo conceptual de la universidad. Esto probablemente es lo más importante. El cambio de siglo ha traído también un cambio del paradigma educativo, sabréis por la prensa, incluso, a lo mejor lo padecéis con alguno de vuestros hijos. Y probablemente es el cambio más importante en la historia reciente de la universidad. Se trata de un cambio en el que la universidad tiene necesariamente que abrirse con mayor eficiencia al mundo profesional y tomar en consideración las necesidades reales de la sociedad y en especial, y en lo que respecta a nuestra profesión, como bien ha dicho Carmen Peña. Debe convertirse no solo en un centro de expedición de títulos y formación de futuros farmacéuticos, sino también en un recurso local de investigación, desarrollo e irradiación cultural. Por eso es muy importante para nosotros, como universidad, como facultad de farmacia, la vinculación con los colegios oficiales de farmacéuticos, con el consejo de colegios, con las empresas de distribución, con los hospitales, que tanto nos ayudan y reciben premios, con los institutos de investigación, por supuesto, también, sobre medicamentos. Y por eso también es para nosotros vital mantener nuestras señas de identidad como facultad de farmacia. Algo que ha sido, se ha visto amenazado hace escasamente un par de años. solo de esta manera conseguiremos que nos respeten y consideren los grupos de interés a los que servimos como institución pública y de los que dependemos en un ciclo que se retroalimenta de manera continua. Estos cambios se han sustanciado con la implantación de los nuevos grados conforme a los criterios de Bolonia, lo que fundamentalmente implica una formación orientada al desarrollo de competencias, una mayor implicación en la autonomía del estudiante y el uso de metodologías más activas. Un poco en la línea de lo que decía Montán, de considerar al alumno no como un recipiente que hay que llenar de conocimientos, sino como una mecha que hay que prender con el entusiasmo. En el nuevo plan de estudio hemos pretendido que se materialice la cada vez más patente realidad de que nos movemos en un contexto en el que el paciente está cobrando para la profesión farmacéutica un protagonismo creciente. Por ello, en la implantación de nuestro nuevo programa formativo, un programa conforme a estos criterios de Bolonia, se ha evolucionado desde el concepto anterior fundamentalmente centrado en la molécula o entidad química que da origen al medicamento, hacia una formación más sanitaria, con una orientación en la que se potencian las capacidades asistenciales de nuestros egresados, lo que facilitará una mayor y comprometida integración del farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud como verdadero experto en el medicamento. pero ¿realmente lo hemos conseguido? Vamos a tener que seguir muy de cerca a los nuevos graduados y tratar de ir aprendiendo de ellos cómo poder mejorar y adaptarnos a las necesidades reales de la profesión. Hoy, como se corresponde con el carácter festivo de este acto, también hemos entregado diferentes tipos de premios y distinciones, premios al esfuerzo personal, claramente personalizados en los alumnos que han sido distinguidos con matrícula de honor y muy especialmente los que han obtenido los premios extraordinarios de licenciatura. Estos premios recompensan no sólo el esfuerzo sino también la constancia en el esfuerzo a lo largo de los cinco años que conforman la totalidad del programa formativo. Por eso mi enhorabuena más contundente a Cristina Arroyo Martín y a María de la Cabeza de Raíz López. Me van a permitir detallar brevemente sus expedientes que comparativamente con la de los acompañeros suyos tiene una estructura de pirámide invertida. Cristina ha conseguido 27 matrículas de honor y 15 sobresalientes. Su nota más baja es un notable con una calificación de 7,8. No es fácil, ¿eh? y María de la Cabeza ha conseguido 19 matrículas de honor y 29 sobresalientes. Su nota más baja es un 6 y me llama la atención que sea en farmacia galírica. Es evidente que eso es todo un claro ejemplo de lo que uno puede conseguir cuando se lo propone. Dicen que el futuro es de los que creen en la belleza de sus sueños. A vosotros os queda un estupendo futuro por delante. Habéis dejado huella y nosotros os vamos a echar de menos. También quiero expresar mi agradecimiento a las instituciones que patrocinan los premios que hoy se han entregado especialmente a la Fundación EFAME y por supuesto al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Siempre tan receptivo y abierto a la colaboración en todos aquellos proyectos que le hemos formulado incluso que nos ayude a costear el aperitivo. Mi más sincera y cordial enhorabuena también a la doctora Lucinda Villascusa Castillo por su nombramiento este año como madrina de la trigésimo cuarta perdón trigésimo quinta promoción. Yo entiendo perfectamente a los estudiantes que la han elegido porque como dice la canción conocerla es quererla. Efectivamente elegir a un profesor entre los más de 150 que forman parte de nuestro claustro es un ejercicio complejo pero que a su vez concede un mérito realmente especial para el designado. Continuamos también en la línea que iniciamos hace diez años de premiar la colaboración con instituciones externas en el ámbito industrial y asistencial distinguiendo en esta ocasión a la sección madrileña de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria Cefac La facultad con esta placa simbólica quiere reconocer y agradecer la contribución de esta sociedad una de las pocas sociedades científicas vinculadas al ámbito de la oficina de farmacia ojalá hubiera más y especialmente claro su ayuda en la formación de nuestros estudiantes y finalmente y para terminar mi agradecimiento más sincero a Carmen Peña en primer lugar por aceptar la más alta distinción que hoy la facultad le ha entregado le ha otorgado a su persona y digo a su persona porque al margen de que lidere la máxima representación profesional farmacéutica y que como tal nos ha ayudado y colabora con nosotros de forma desinteresada en esta ocasión queremos distinguir su talante su trayectoria farmacéutica como un ejemplo a seguir por nuestros estudiantes y futuros graduados en farmacia ya lo ha dicho ella pero yo sé lo mucho que Menchu permíteme esta licencia reconoce quiere y respeta a la universidad y en especial a nuestra facultad de farmacia no en vano ella también es doctora y ha sufrido en sus carnes el sacrificio que conlleva la experimentación y la investigación científica para conseguirlo su carácter emprendedor y luchador le ha llevado a las cotas más altas de la representación farmacéutica a nivel mundial y no nos llevemos a engaño pero el hecho de que sea mujer hace que su mérito sea doble se dice que el ejemplo es una lección que todos podemos leer yo invito a los presentes a leer sobre su vida su dedicación y sus proyectos y a imitarla no me queda más que agradecer la presencia de todos ustedes y bueno luego invitarles cuando terminemos a ese aperitivo que vamos a poder disfrutar en compañía en la sala de juntas e invitar en primer lugar al coro a que nos dé un pequeño recital y que luego no se os olvide a los graduados de la primera promoción que tenéis que salir al jardín a plantar el cedro que está ahí muchas gracias a todos gracias vamos a cantar antes de cerrar la edad con el himno universitario cantaremos para vosotros de la otra fecha que estamos con los días chicos y de los que bastante conocidos y de los que nos son las gracias aplausos 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 chau chau Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace en la noche buena. La noche buena se viene, la noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace en la noche buena. Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace en la noche buena. Dime niño, ¿de quién eres? ¿Y si te llamas Jesús? Dime niño, ¿de quién eres? ¿Y si te llamas Jesús? Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace en la noche buena. Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace en la noche buena. La noche buena se viene, la noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nace en la noche buena. Resuenan con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació la noche buena La 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 la, 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 la Tis the season to be jolly Fa, la, 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 la Don't we know our day apparent Fa, la, 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 la Troll the age and you'll die gallant Fa, la, 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 la See the blazing you'll be for us Fa, la, 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 la Strike the harp and join the chorus Fa, la, 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 la Follow me in every measure Fa, la, 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 la While at the end of you'll take treasure Fa, la, 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 la Fast away the old year passes Fa, la, 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 la And the newly lads and lasses Fa, la, 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 la See we join us all together Fa, la, 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 la 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 la, llores of their wind and weather, la 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 la. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!